En el avance del capítulo número 63 de la Reina del Flow pasaron cosas interesantes de las cuales vamos a hablar a continuación. El avance empieza con una charla entre Jamie y Juancho que se encuentran en lo que posiblemente es la sala de visitas de la cárcel. Juancho tiene una cara bastante decaída y le dice a Jamie que tienen que hablar. Ambos se sientan y se siente cierta tensión en el ambiente, hasta que Juancho rompe el silencio diciendo que Kata está embarazada, a lo que la expresión de Jamie cambia completamente mostrándose muy impactada. Aquí termina el avance. ¿Qué podemos predecir al respecto? Yo en este momento tengo dos posibles soluciones. La primera y la que se me hace como la más coherente es que Juancho entienda que realmente pues un hijo no sería señal para que ellos tratan de rescatar un matrimonio que no tiene arreglo. Bastante complicado y realmente siento yo que Kata no debería aceptar también eso, sentir que puede amarrar a Juancho con un hijo. La otra posibilidad es que Juancho como hemos visto tuvo un hogar bastante complicado en su niñez. Ambos padres se desentendieron de ellos básicamente y por lo mismo me preocuparía que él sintiera la responsabilidad de estar ahí como un hogar completo entre comillas porque pues sabemos que su corazón se quedaría con Jamie. Pero pues como el hecho de tomar ese rol de papá que está en casa. Ya hemos visto como Jamie no puede dar un paso adelante bien y devolverse dos. Es mala suerte creería yo. ¿Qué pensaron del avance de hoy? ¿Cómo creen que va a reaccionar Juancho ante esta nueva responsabilidad? Déjenme su comentario abajo y nos vemos en un siguiente video.